Si pudiera tenerte en mis brazos suavemente, suavemente Si pudiera mirarme en tus ojos tiernamente, tiernamente Si supiera que puedes llevarte junto a mí eternamente Si supiera tenerte esta noche te tendría tiernamente Si existiera algún cielo en la tierra junto a ti solo estaría Y si hubiera otra tierra en el cielo solo a ti yo buscaría He pasado mi vida buscando, lo encontré cuando menos quería Y ahora estoy convencido, te quiero Y por ti daría la vida y por ti daría mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!